Hola mis chicas de Coach 2 Happy Health en Español. Feliz y bendecido día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está su semana? Yo aquí terminando mi rutina de ejercicios, estamos haciendo un programa con pesas para tonificar porque las pesas, para que ustedes sepan, no tenemos estas concepciones que las pesas te van a volver musculosa, que las mujeres, yo no tengo un brazo musculoso, soy fuerte, que es diferente, pero yo no tengo un brazo musculoso, así que a levantar pesitas, que eso es lo que quema la grasa y eso es lo que forma el músculo, tonifica, te vuelve fuerte, así que dale con fuerza, bienvenidas a las que están entrando, cuéntenme de qué estado me visitan, dónde están ubicadas. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi delicioso desayuno. Bueno, tengo varias cositas que aclarar con mi desayuno. Cuando hagan esta receta de waffles, tengan mucho cuidado, porque personalmente la porción es medio waffle. Yo uso una wafflera, que yo les voy a decir que hace mucha diferencia en la wafflera, hola mi querida Raquel, la wafflera que ustedes utilicen. Yo conseguí esta wafflera, que la vi a que alguien la recomendó en algún lado, no me acuerdo, hace mil años, pero esta wafflera creo que vale 20 dólares en Amazon, o en Target, o donde sea, o la Josefina. Y esta wafflera yo se la recomiendo porque ha sido una de las mejores inversiones, es marca Presto, P-R-E-S-T-O, Flip. Flip, esa wafflera hace unos waffles deliciosos. Entonces, el día de hoy quiero compartirles una receta de waffles sin gluten, que son absolutamente deliciosos. Y la clarificación que quería hacerles es que tengan mucho cuidado, porque la porción es medio waffle. Hola Minerva de Denver, Colorado. Tengo muchas personas que me siguen de Denver, que chévere. Tengo que ir a visitar porque eso es divino por allá. Bueno, chicas, entonces, dos aclaraciones. La avena no tiene gluten, solamente el trigo, la cebada y el centeno. Esto no tiene gluten, lo que pasa es que tiene contaminación de gluten, y por eso lo compramos gluten free. A mí, personalmente, el gluten no me gusta. No soy celíaca, sí creo que soy intolerante porque me siento un poco mal cuando como las cosas con gluten. Mi mejor consejo, seas o no seas celíaca, seas o no seas intolerante, trata de evitar el gluten. Y no tanto comprando cositas gluten free, porque a veces le echan azuquita, le echan otras cositas, son altas en carbs, más que un pan normal. Traten de evitar el gluten en la medida de lo posible, porque es que el gluten es inflamatorio. Ya han visto mis lives sobre cómo el gluten entra al intestino y todos los efectos que tiene en el intestino. Entonces, sí pueden, evítenlo. De vez en cuando yo me como un pancito que tenga gluten, pero no estoy comiendo cosas con gluten todo el tiempo. Las que toman cervecita, las que comen mucho pan, mucho cuidado con ese gluten. La mayoría de nosotros, casi el 90%, somos intolerantes y no lo sabemos. Además de que es inflamatorio en el cuerpo. Entonces, haciendo mi aclaración, el primer ingrediente son dos tazas de avena. Yo la compro gluten free de una marca que se llama Red Mill. No tiene que ser esta marca, pero son los Old Fashioned Rolled Oats. Eso sí es importante. Old Fashioned Rolled Oats, dos tazas de esta avena gluten free en la licuadora. Yo siempre hago esta receta cuando mis bananos se me están dañando para no desperdiciarlos, porque la receta lleva un banano maduro. Maduro ya con los punticos, no importa que tenga un poquito de negro. Lo importante es que esté todavía vivo. Aquí meto mi bananito. Banano. Un banano. Dos tazas de avena. Una taza de leche de almendra sin azúcar. Si hay algo que yo les pueda decir, de otra cosa que ustedes deberían evitar, son los lácteos. Los lácteos, el 90% es pura, pura, puro, puro chanta. Pura grasa, pura grasa. Un cubito de queso así, de esos cuando uno está en las fiestas y se come uno, una galletica con un cubito puede tener hasta 150 calorías. Un cubito encima de una galletica. Los lácteos son altamente inflamatorios también. He hecho muchos lives sobre los lácteos. Tengo que hacer uno nuevo para actualizar la información. Pero si hay algo que yo les digo como coach de salud, que es mucho más saludable es que ustedes se pasen a la leche de almendra. Yo no les puedo explicar todo lo que pasa detrás en estas grangas con estas vacas y las cosas que les dan de comer que entran en tu cuerpo. No gracias, vaquita. Yo me quedo con mi leche de almendra, especialmente porque también es inflamatorio. Recuerden, inflamación, enfermedad a largo plazo. Entonces, vamos, dos tazas de avena gluten free, una taza de leche de almendra sin azúcar y un banano. A esto le vamos a echar dos huevitos. También han visto mis lives sobre por qué deben comer huevos pasteurizados. Ay, Catalina, pero es que vale dos dólares más. Sí, señora. No te compres los zapatos, mete un huevo bueno en tu cuerpo. Porque los estudios han mostrado que estas gallinitas de las marcas del supermercado son gallinitas que están metidas en unas jaulas tan, tan, tan comprimidas, llenas de estrés. Les están dando los sobrados de lo que le dan al resto de las vacas, del resto de las cosas en la granja. Mejor dicho, les están dando basura para comer. Esos huevitos se producen debajo de un estrés horrible. Y todo eso viene a tu casita, a tus hijos. Así que esos dos dólares, no me importa lo que me digan, son la mejor inversión en tu salud. A veces no podemos escatimar con cositas de alimentación. Entonces, yo compro pasteurizado, siempre 100% pasteurizado. Y ya han visto lives de mí, o sea, explicando la diferencia, mostrado fotos de cómo tienen las gallinas, todo eso. Confíen en mí. Bueno, entonces, dos huevos pasteurizados, dos tazas de avena gluten free. Recuerden, la avena no es que tenga gluten, sino contaminación de gluten. Pero mejor que sea gluten free. Dos tazas de avena, un bananito. Una taza de leche de almendra sin azúcar. Aquí vienen los ingredientes secos. Y se me olvidó sacar la cucharadita. Sorry, sorry, sorry. ¿Dónde estás, cucharadita? ¿Dónde estás? Ay, auxilio, aquí está. Bueno, de vuelta. Una cucharadita de polvo de hornar o baking powder. Para que esos waffles se, se eleven o como se diga eso. Rice, rice. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita y media de extracto de vainilla. Hola Silvia. Una cucharadita y media de extracto de vainilla. Y dos cucharaditas de canela. Ahora, ustedes le pueden echar un poquito de estibia, líquido orgánico, si les gusta más dulcecito. Pero cuando el banano está muy maduro y le están echando canela y le están echando extracto de vainilla, yo creo que no hay necesidad. Además porque yo les echo mantequilla de almendra. Cuando ya están listos. Entonces vuelvo y repito porque siempre me dicen, ¿cuáles son los ingredientes? Dos tazas de avena, apunten. Dos tazas de avena. Una taza de, ya me lo sé de memoria porque aquí lo hago todo el tiempo. Una taza de leche de almendra sin azúcar. Dos huevitos pasteurizados. Un banano maduro. Hola Lili, ¿qué tal? Un banano maduro. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita y media de esencia de vainilla. Y dos cucharaditas de canela en polvo. Y ya, esos son mis waffles. Entonces lo que yo hago es que lo mezclo aquí en la licuadora. Y recuerden para las que acaban de entrar, que yo les recomiendo que la waflera es clave. Creo que vale 20 dólares en Amazon y es marca Presto Flip. Y listo el pollo, como dice mi mamá. Y listo el pollo, como dice mi mamá. Ahora la waflera, la waflera yo le he hecho spray, aceite de coco. Yo creo que mañana, para que estén pendientes, me voy a ir explicando cuáles son los aceites buenos, cuáles son los aceites malos. Que a veces miramos coco refinado, no refinado, procesado, no procesado. A veces pensamos que el aceite de girasol es buenísimo, es malísimo, canola, todo eso. Mañana les voy a explicar, ese va a ser mi tema de mañana. Cuáles aceites deben evitar y cuáles cosas no deben evitar. Pero si ustedes quieren saber, ¿sabe qué es lo que más tiene aceite y es lo que más sube el colesterol? La proteína animal. Por si no sabían. Yo no soy vegetariana, pero aquí en mi casa comemos muy poca carne porque el colesterol es altísimo. Y bueno, se imaginarán que ya ha estudiado lo que le dan a la vaca. Entonces, bueno, comemos muy poca carne, pero les voy a explicar un poco las grasas saludables, qué aceites deben usar para cocinar, por qué salió esta compañía de procesadora de soya a decir que el aceite de coco era malo y nos dañó la cabeza. Y todo el mundo, ay, pero ahora el aceite de coco es malo. No, eso fue una cosa de una compañía que empezó a regalar la voz para vender su aceite malo a nosotros. El aceite de coco es muy bueno. Bueno, entonces aquí está mi mezcla de waffles y yo lo echo en la mitad. Y lo chévere de esta wafflera es que ella me avisa, lo cierro, lo volteo y le pongo cuatro minutos. Cuando esos cuatro minutos suenan, está listo mis waffles y se me acaba de aguar la boca porque me voy a tomar un cafecito colombiano bien delicioso. Les iba a decir algo, quería decirlo desde el principio y se me olvidó. La aclaración, tengan mucho cuidado con estos waffles porque son adictivos. Yo cuando los hago, me como, la porción de nosotros en nuestro grupo es medio waffle, o sea, un waffle entero, la mitad es un carbohidrato, pero entonces después como a la media tarde, por la tarde digo, ay, qué rico un wafflesito con un tecito verde y me sirve otro waffle. Y son un poco adictivos, así que cuando yo los hago, empiezo, hijos, waffles para todo el mundo, para que se acaben rápido porque su mamá no puede encontrar las ganas de comérselos porque son absolutamente deliciosos. Entonces, chicas, ahí tienen un desayuno nutritivo por el potasio del banano. La avena es uno de los granos súper buenos que me oyeron hablar el otro día que debe estar en el 75% de su plato. La avena es uno de esos granos que yo les recomiendo que ustedes se coman en el desayuno, lleno de fibra, nos llenan. Es un waffle saludable que no tiene ninguna cosa artificial, proteína, buenísimos para sus niños de desayuno. Eso les queda para el día siguiente, al día siguiente, chum. Sácan su waffle y lo ponen en la tostadora y se lo sirven a sus chiquitos y sus chiquitos les va a encantar, se los prometo. La otra cosa que yo hago es, yo no uso el agave ni el anjemaima, lleno de cosas artificiales, por favor, no compren eso. Pero el agave y la miel, muy poco porque a veces también nos dicen que el azúcar es mucho más saludable si es de miel, si es agave, es verdad, si es más saludable, pero igual es azúcar. Entonces, si yo ya me comí mi mantequilla de almendra que tiene tanto de azúcar, ya me han visto mis lives sobre cuánto azúcar deben estar comiendo también. Tienen que tener mucho cuidado la cantidad de azúcar que usen cuando estén usando estas cosas saludables para endulzar. Entonces, para mí, yo prefiero mi grasa saludable, mi cucharadita saludable en mi plan de alimentación, que es, tengo derecho a dos al día, y una de ellas es mi mantequilla de almendra. Esa mantequilla de almendra muchas veces la hago yo en mi casa, es súper fácil de hacer, pero sí me demoro como media hora. Entonces, lo que hago es que compro, a veces cuando no tengo tiempo de sentarme a hacer una mantequilla de almendra, compro la orgánica de Costco que viene un montón, y es una de las grasas saludables. ¡Uy, hola, Caro! Hola, Subel y Telma, bienvenidas. ¿En qué estado están? Me encantaría saber de dónde me siguen, y si tienen, estoy haciendo aquí tiempito para que suenen los dos minutos y poder darles un vistazo a mi super waffle. Si están en qué estado están, para saber de dónde me siguen, y si quieren saber de más cosas, de más recetas, de más temas, yo soy una investigadora como Sherlock Holmes, como muchas de ustedes saben, yo era abogada, y me encanta investigar, 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 pero ¿por qué esto? A mí no me dicen, ah, no, es que el gluten es malo. No, señora, ¿por qué es malo? Dime lo que quiero enseñarles. Así que no es sino que me digan, y yo con mucho gusto puedo estudiar el tema y ayudarles. Ya casi están mis waffles. Feliz y bendecido día, espero que ya hayan desayunado. Acá son las 10 y 45, estoy un poco tarde, y tengo cita al dentista ahorita, que es mi cita menos preferida. Así que me como mis waffles y mi cafecito y salgo corriendo. Ya casi, mis chicas hermosas, 18 segundos. A ver, con un platico para mostrarles. 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí está el waffle. ¿Ven cómo sale de, de, de fluffy? Miren la delicia. Deli, deli, deli. Entonces, media porción es un carb. A mí me gusta un poco quemadito, pero si ustedes compran esta waflera, yo no trabajo para la waflera, by the way, están en Amazon o en Target o donde sea, lo dejan por 3 minutos en vez de 4. O si tienen ya una waflera que no tenga un timer, calculen de 3 a 4 minutos y disfruten. Feliz día, chicas. Chao, chao. Chao. Chao.